Te encargo de la sombrilla 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 Y la sombrilla ¡Norren bajo que te oigan! ¡Norren bajo que te oigan! ¡Estoooooooooo! ¡Eísooooo! ¡Arriba las manos solteros, solteros, solteros! ¡Bien! ¡Jadi! ¡Oh, my God! ¡Mira que me pongo nerviosa! ¡Oye, yo soy la nube de Patajera! ¡Mira todo esto! ¡Que aquí los mojados! ¡Los mojados! ¡Mira, muira, muira!